¿Cómo están amigos? Parece que hoy nos vemos lo que viene siendo este 24 de julio en Santana de Nahola de Tula, Tamaulipas en la presentación de 3 años de Anthony Briseño Jr. Y a eso de las 3 de la tarde por ahí será la misa ahí mismo en Santana de Nahola. Bueno, a eso de las 4 de la tarde por ahí será la comida en la casa de la familia Igla donde por ahí estarán analizando los 4 de Tamaulipas. Y a las 8 de la tarde por ahí empezar el bailongo con El Invasor de San Luis. Por ahí invitan los papás Rebeca y Antony Briseño y los padrinos Eli y John Michel Aguilar. Ahora sí que por ahí el 24 de julio nos vemos grabando esta nueva fiesta de presentación de Antony Briseño Jr. Ahí nos vemos, yo no me diga mucho, vayan al bailongo y a repudios al canto.